Justamente, al fin Adrián Marcelo, al fin se pronuncia, pero vean de qué manera. Ante estas cancelaciones, escribió lo siguiente. Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores. Y no, lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea, nos vemos pronto en las calles, por donde sea, pero conmigo, AM, o sea, Adrián Marcelo. Y justamente esta publicación le respondió la cuenta Mariana Echeverría, Osnaya Están, y dice una cancelación más o una cancelación menos. Nosotros seguimos adelante, sigue fuerte Adrián, a darle con todo mucho éxito en todo lo que viene. Pero justamente Mariana Echeverría ya habla sobre esta cuenta. ¿Es ella? ¿No es ella? Aquí responde. Buenos días, feliz inicio de semana. Oigan, pasaba por esta red y pasaba por aquí para aclararles el punto de una cuenta de ex antes Twitter que se está haciendo pasar por mí y que no se puede reportar porque para reportarla necesitaría yo tener una cuenta y no la tengo. Entonces hay muchos chismes que se están corriendo de cosas que yo según esto estoy poniendo. Entonces, esta persona saca fotos de mi Instagram, saca mi foto de perfil, todas las historias que yo subo. Y bueno, entonces, aclarado el tema, les voy a dejar aquí la cuenta para que ustedes la puedan ver. Y arriba dice parodia o dice realmente no soy ella, no sé si voy a pasar por ella o algo así. Entonces, bueno, deslindarme de cualquier cosa que se ponga ahí, aclarado está. Yo nada más tengo Instagram, Facebook y TikTok. Es lo único. Les dejo aquí la cuenta. Buen día. Pero, ok, no es ella, es alguien que está suplantando su personalidad. Pero fíjate nada más, estaba cayendo en cuenta qué manera de borrar a este Adrián Marcela. Nunca más se vuelve a mencionar a este cuate. No, ya dentro del show no. Ah, no. Podría ser un tema también legal o de abogados que todavía estén resolviendo, también podría ser. Sí, de hecho le llaman el innombrable. Cuando se llegan a referir a él. Como cuando cortas con alguien que no quieres volver a saber de él, el innombrable. Ajá, dicen el innombrable, hasta ahí. Y en el caso de Mariana, a ver qué bueno que lo aclara, porque podrá gustar o no, caer bien o no, pero muchas personas, por lo menos en redes sociales, citan mucho esta cuenta, asegurando, es la misma Mariana, que sigue en apoyo de Adrián Marcelo o que sigue ella muy intensa con el Team Tierra. Y pues la verdad es que esta cuenta de repente sí es como muy agresiva en cuanto a Karime, Gala y todas las demás se refieren. Y si no te fijas, como tú ahorita lo dijiste, Mariana, o sea, trae una doble R, pero uno no lo percibe. Exacto. Entonces tal cual, y además está verificada, porque esta cuenta en ex, tú puedes pagar la verificación, entonces pues puede confundir a muchas personas. Y lo grave es que entre esas personas puede haber medios que lo retoman, lo replican como una fuente de información. Oye, y continuamos con esta casa, Karime tuvo una visita muy especial de quién se trata, se los cortamos inmediatamente después de una muy, pero muy chiquita. Pausa comercial, regresamos. ¡Gracias!